Bienvenidos, bienvenidos, esto es Plaza Machor y estamos ya a 19 de julio. A ver qué vamos a hacer hoy, bueno pues os lo cuento enseguida. Mirad, vamos a recibir aquí al director de la Bohemia, a Manu Vives, porque bueno, si sois seguidores de este espacio, yo creo que podríamos decir, donde se conjugan diferentes actividades culturales, deportivas, de salud, etc. A lo mejor en verano decís, bueno y yo resulta que ya no estoy en Castellón, estoy en Benicasi, me iré a la Bohemia, nada, pues no os preocupéis porque la Bohemia va a Benicasi. Nos va a contar todos los detalles su director, Manu Vives. Además, hoy es jueves y los jueves tenemos minutos musicales. Vamos a recordar aquí cuando vino el cantante Bosco Beu de la antigua Yugoslavia y bueno, vamos a recordar parte de esa voz tan rasgada. Y también tenemos los jueves que tenemos, claro que sí, gastronomía con Paco González Yuste y un poquito de agenda. Así que arrancamos ya con mucha fuerza, estamos a jueves y esto es Plaza Mayor.